Remain de mas llamas un normal no, 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 odio, no, tío, pero me hago pero WTF, WTF que le he vuelto a poner M, tío uuuuuuuuh BEST PRO TIPO VOLADOR wuuuuuuuh que se me ha quedado 3 de vida cabrón pues ese es el FOSSILE NO MOVE EVIDENTE Bienvenidos pacasos un día más a un capítulo en el canal de grillo de Pokémon Mutatipo Y os voy a enseñar que no le he cambiado los motes a los comis Lo siento pero Sampito Pato ha muerto, os lo dije ayer Dije que si no le he cambiado los motes, Sampito Pato moría y ha muerto Y ya no se puede hacer nada, che pacasos, que hago yo con esto tío Realmente es que no se cambiarlo, vale O sea, un colega me dijo que me podía ayudar a cambiarlos Pero se me ha olvidado decirle nada, vale Lo siento mucho Bueno, deciros que muchos habéis echado de menos a Patricio Así que Patricio va a estar ahí siempre, vale Encima la impresora Sé que es un poco cutre el sitio, pero no pasa nada Y me habéis dicho también que estos dos chavales de aquí te enseñan uno patada Patada, no sé, mega patada Y el otro mega puño Venga, vamos a ver si se lo podemos enseñar a alguien Eh, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Mierda, pero al Nidoran creo que le puedo enseñar una patada Creo que sí, creo que sí Creo que sí Eh, lo puede, lo puede, lo puede ¡No puedo, mierda! Pues no sé qué hacer Entonces lo que vamos a hacer es buscar un nuevo Pokémon de ruta Porque sí, la ruta 4 es nueva ruta Oh, ya que estoy viendo y el macerita Eh, ¿esto qué es? Eh, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que saltar sí o sí? No me gusta eso, eh No me gusta esa mierda Eh, hola ¿Por qué? ¿No puedo subir ahí? Bueno, eh, antes de saltar Eh, esto También me habéis dicho Que esto de aquí Yo ya lo sabía, vale O sea, no soy, no soy noob en Pokémon Pero normalmente no voy haciendo ni puto caso al suelo Y ahí como, veis que es la marquita esa que está ahí Que no pinta nada Que destaca un poquito Pues esos son objetos escondidos Me ha dado una valla, una valla no sé qué valla me ha dado Pero bueno, ya le buscaremos Le buscaremos Eh, es decir Que he leveado un poquito Vale, bueno Al Magica no lo he leveado Porque no hay forma de levearlo La verdad Es un cáncer Pero Eh, tengo aquí a Miko Que me lo han paralizado ahora por últimas Eh, tiene onda turno Impresionar Persecución Está bien Está bien, la verdad Es un, es un feedback que no está mal Y bueno Ya veis los niveles No hace falta que lo explique Y bueno, vamos a capturar el primer Pokémon de ruta De la ruta 4 Y os digo para casos que Eh, sí, es cierto Dije que os iba a poner un mote Eh, de los elegidos A el Kabuto Pero Es que me he dado cuenta de que no puedo conseguir todavía el Kabuto Pensaba que sí Que si volvía me lo descongelaban Pero no Porque no, porque me lo derrotan ¡Es un Firo! Vale He dicho Firo Pero es la pre-volución Vale, Firo No me matéis No me matéis Eh, o sea Es tipo Es tipo Es tipo Es tipo No sé qué hacerle a esta mierda Vale, vamos a complicar Hacernos algo Oh, no me envenenes Bueno, tengo antídoto Tengo antídoto Chavales Que no cunda el pánico Que tenga un antídoto Y ahora va a caer Va a caer la Pokébola Porque de otro probablemente lo mate Así que va a Pokébola Y bueno Deciros que eso Que no podía descongelarlo Al cachorro Es que sí Que sé que no está congelado Que está fusilizado ¿Vale? Porque necesito corte O sea Que creo que me tengo que Pasar el gimnasio de Misty No me acuerdo Ahora hace mucho que jugué al juego Es al juego de Pokémon Creo que al que más horas le he echado Pero hace mucho que no jugué ¿Vale? O sea No os rayéis No os rayéis No me vengáis aquí de grillo Hijo de puta ¿Quieres ponerle un mate? Sí Quiero ponerle un mote Vámonos al vídeo anterior A ver qué mote le ponemos Que lo tengo por aquí abierto Y se va a llevar el mote El señor Without Darknex Que nos dice Principal objetivo de la serie Completar el abecedario Hijo de puta Bueno Pues le pongo Without Le vamos a llamar without A ver Es Without ¿No? No sé Supongo que se pronunciara así Es una palabra Eh En inglés ¿No? Without Darknex Sin oscuridad Supongo Minúsculas ¿Eh? Cuidado Que le doy a fin otra vez Without ¿Vale? Pues te vas a llamar Sin Literalmente Sin Que asentazo tengo hoy Por Dios Eh Wow Without Creo que está bien Para que te lo llevas Eh Se ha enviado el PC Vale Pues es probable Que lo cambiemos Por el Magikar Joder No lo iba a cambiar Por yo que sé Bueno sí Por el Zubal Se podría cambiar O por el Ratatamer No lo sé No sé Es que el Magikar está a 5 Y me da pereza Levearlo ahora mismo Porque va a subir muy lento De nivel Y hasta el nivel 25 Sabéis que nada Que no evoluciona esa mierda Esa hueá no evoluciona Y estamos en Ciudad Celeste Donde está el Gimnasio de Misti Pero es probable que nos den una bícico Quiero una bicicleta tío Hostia acabo de perder la voz un poco ¿no? Os habéis dado cuenta ¿no? Perfecto Bueno Aquí Necesitas una bicicleta Normal No puedes poner una cesta En una motocicleta ¿Por qué? Ni siquiera ¿Qué pasa? La tienda bici Como que no me da Para un millón A ver Es cierto Necesitabas un vale No recuerdo Quien te daba el vale Pero Bueno Vamos a ir a hablar Con esta señorita Que nos dice Venga Sloughro Una bomba sónica Venga Sloughro Presta atención Hijo de puta Joder Que maltratadora Esta tipa A ver este hombre Dame algo Es que siempre me lo dejo todo Y luego me lo decís Tengo que volver Uff Tengo tanto tiempo Y tampoco qué hacer No hay nada divertido Cociéndose por ahí Tío pues sal a la calle Macho Bueno Pociones Y pokeballs Que hay que comprar En la shop De tienda Y compramos Compramos Super pociones De puta madre Compramos tres Super potions Ahí Pon Para mí Y diez pokebolas Ya sabéis La regla De lo que Pues no puedo No sé si me interesan Diez pokebolas Tengo trece Voy a comprar cinco Vale Que no me quiero Bueno si Me he quedado igualmente Sin muni No pasa nada Vale chavales Yo creo que para super potions No va a ir dando ¡Eh! ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Qué hace esto aquí? ¡Rapo! Hola querido Aunque esto es más difícil De lo que te pensabas Bueno a mí me va de escándalo He atrapado un montón De pokémons Listos y fuertes Bueno querido Vamos a ver Que hasta ha tapado No me lo esperaban Lo juro No me acordaba De esta batalla Pues Vale Pues yo ¿Qué dices? Que lo ha evolucionado Hostia Cuidado Chavales Que esto Joder Cuidado chavales Cuidado Que esto es tipo Es tipo Fantasmita Eh Fantas... ¿Eso le quito? ¿Qué pokémons tengo? Tengo a Warded Vale Tengo a Warded Vamos a seguir un poco con Detrix Porque estoy jodido Porque contra esta mierda No puedo sacar A Warded Si lo puedo sacar Pero no puedo sacar Mica Para tornado Que hijo de puta A ver si me hace un picot Oh Golpe de crito Vale Vamos a cambiar Porque tengo a Detrix Muy jodido Menos mal que he copiado Que he comprado Super pociones antes Os lo juro que no lo sabía Eh Hostias Perdioto Que hijo de puta Eh ha salido Pidioto ¿No lo habéis visto? Es el Pidioto Aquí Medio muerto ¿Qué dices? No No Pero conmigo Casi la cagas Vamos con asco No me bajé Oh Mátalo 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 Que lo quema 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 Uh Oh Bueno Vale Voy a tirar Voy a tirar Una super O una poción Creo que voy a tirar Una poción Porque son 20 pesos Me quedo a 29 pesos Está bien Está bien Y se muere ese Pidioto Joder Que hijo de su madre Como me la ha puesto Madre mía Vámonos Con el siguiente Que será un Abra Un Abra Un Abra Chavales Venga Vamos a seguir Con Guarder Espérate Abra Es que no sabéis el tipo De momento no sabéis el tipo De Abra Vamos a seguir Es tipo lucha Y no sé que ataques va a tener este cabrón No lo sé Porque Teletransporte Solo tiene teletransporte Muy bien Gary Tienes un Abra Con teletransporte Eres un Chico listo Está bien Eso está bien No sé si me lo esperaba o no Es extraño Porque yo realmente No he tocado los ataques Que Abra O sea O sea He dejado el teletransporte Porque ahora solo tiene ese ataque Esto está así programado Porque yo los Pokémon de Gary No los he cambiado Guarder Cano 2 Vale Está bien Ratata 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 contra Ratata Ratata Tipo Este potera Vamos a cambiar Me voy a arreglar Porque no sé a qué nivel Pero yo creo que A mí con Zedgubito Ahora es lo inteligente Que le podemos matar De un disparo de lodo Bueno Porque es tipo Juevito Vale Vamos con el disparo de lodo Muerto ese Ratata Y El último Pokémon Que debe ser Es el último Debe ser Ese Charmander Tipo Agua Tipo Uff si No lo he evolucionado todavía Como no he evolucionado Charmander El 18 Tío Este Es tipo Aguita Fuego Vamos con Látigo Zepa Vamos con Látigo Zepa Ascuas No ¡Ua crítico! ¡Qué hijo de puta! Que me ha hecho el crítico Casi Me mata Uff ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tenso! ¡Qué tensión! ¡Por Dios! Lo he derrotado Lo he derrotado Lo he derrotado Lo he derrotado Gary Rappo Te mato Te mato Te mato Te mato Me llegas a matar A C de cubito Y es que te cojo Y te riento Tío No puede ser ¡Eh! ¿Sabéis qué me pasó? Estuve con Billy Y conseguí que me enseñara Sus raros Pokémon Y eso He añadido muchas páginas A mi Poké De eso Hostia Pues qué guay Después Alboralgo Billy es mundialmente conocido Como Pokémaníaco Él fue también El que inventó El sistema de amanecimiento Del Pokémon Para PC Vale No lo sé Tío Eh ya que estés usando Tu sistema Deberías darle las gracias Vale Luego voy Y le doy saludito En el fondo En el fondo Me das pena ¿Qué dices? Hijo de puta Que te doy pena Yo Siempre vas Te trancas Y me arrancas Detrás de mí Toma Te voy a dar un regalito Para que no se Que mal Memorín Eh 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 Tottería Vas a dar A mí ¿Te crees que Que me va a afectar A mí un Memorín De eso No sé qué coño Realmente No sé Ni qué coño Me ha dado Me lo ha saltado un poco La vibra Bueno Hemos curado No ha muerto Ninguno Gracias a Dios Y vamos a sacar De aquí Al Magikar Este Que este Magikar Lo siento Papu Pero Pero Chuchino Chuchino Que se ha guardado En la caja de muertos Ah, nada Lo dejamos aquí Los siguientes Lo guardan En esta cajita Sí que sí Diga sí Vámonos Vámonos Vale Pokémoncitos Ege De Trish Worded Mikuzi De Vale C De Quito Y De Denso Y He guardado A Manu Mierda He guardado A Manu Ya le cambié El nombre Te lo juro Manu Te lo juro Bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí, vamos a ver si podemos capturar en la ruta de arriba ¡Ey! Que me he colado Que me he colado Que me he colado El puente Pepita Derrotanos a los 5 Y gana un fabuloso premio Vale Pues creo que puedes hacerlo, hombre Supongo, ¿no? Eres un cazabichos Eh, ¿con quién abro? ¿Con quién abro? Abro con Detrix Que es tipo fuego Así que yo creo que esto Está sobrado Está sobrado Cazabichos Vale Uh, Caterpie Pues vamos a ir Con las cuas Y un placaje Ascuas A tomar por culo ese Caterpie Joder No sé Me vas a... ¡Uh! Metapod volador Le ha arreglado el Sprite Ahora está volando ¿Vale? Sabéis que puede usar vuelo Pues hay Vuelo ¡Ey! A tomar por culo ese Metapod volador Y el siguiente Pokémon Será un Peacuna Que morirá también De un Asquas Joder Qué guapo esto De un Asquas Y un Weidel Que es el que más problema Nos da siempre Pero con un tipo fuego Esto se pasa rapidísimo Eh, cazabichos Buddy Vale Chocanos 120 Vale Pues a ver El segundo Yo soy la segunda En guardia Vale Pues a pegarnos A ver Es otra Atención Por favor Como yo digo Tío No debería decir esas cosas Eh, chica amarga Eh, un Piki Mierda No me gustan los Piki Una mierda Eh, Asquas Vámonos para allá Un Asquas Otro Asquas Y se quema Y se muere Ahí estamos A ver si podemos evolucionar A Detrix Que el nivel 16 evoluciona Vespro Cuidado Atento cuidado Que Vespro todavía Que no Si le sale Si le sale Mierda Si le sale Eh Vamos Vamos a seguir Porque el Vespro es tipo plantita Le metemos un Asquas Sobrevive Me hace un látigo cepa Y no me hace nada Porque Porque es un tipo fuego Joder Y se quema Tío Se quema porque Eh, tiene cuerpo Llama Y se le quema La Pipol Vamos Ahora si vamos a cambiar El Pokémon Evoluciona Nuestro Detrix En uno Un Odis Eh, no Mierda Le da que no Bueno, vamos a cambiar De todas formas Porque no quiero arreglar Placaje me ha dado crítico Pues hostia Me podría haber matado Eh, vamos con Asquas 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 Joder Me ha quitado tela, eh Ahora vamos a ir a curar No subrayé Que vamos a curar ahora Pero vamos a ver En que evoluciona El pequeño Detrix Está evolucionando Es Nidoran macho Y evoluciona A Nidoran Nidorino Nidorino Coño Estaba ya loco Y se convierte Ay Nidorino tipo fuego Ahí lo tenéis Está bien guapo El Nidorino Pues el Nidorino Pues el Nidorin El Nidorin Vais a flipar Tío Vais a flipar Vamos a curar Vamos a curar Lo puedo evolucionar ¿Queréis que lo evolucione? Sí Dejádmelo en los comentarios Si queréis que lo evolucione Con lo mierda de ataque que tiene Y yo probablemente no lo haga No, no lo voy a hacer Lo siento Pero ese Nidorino Puede aprender ataques muy tochos Y evolucionarlo Y que no aprenda nada Sería una estupidez Así que lo que vamos a hacer Es Podría levear Vamos a ver que tal Vamos con Denso Este chaval Está Joventino Es un Hostia Esto es tipo Denso aquí no hace nada Es tipo fuego acero Imagínate tú La caca que me pueda hacer A un tipo Bicho planta ¿Vale? O sea No Vamos a cambiar a Worden Que le puedo hacer caca Ascuas Me ha atrapado el torbellino Mierda Y Worden Subirá A nivel 17 No Joventino A un Ekans Cambiamos evidentemente Ekans es tipo agua Recordamos Y vamos a cambiar A esta vez Si podemos sacar Podemos sacar a Denso ¿Vale? Que es tipo planta Y tiene 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 hoja afilada Lo mata a su golpe Ni de coño Vamos a repetir Uy Como está de defensivo Este Ekans ¿No? O es que O es que el señor Bidlin tiene un ataque De mierda Eh Joventino Vale Lo machacamos Eh Pokémoncito No No vamos a abrir Con Denso Vamos a abrir Con 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 Detrix Vamos a cambiar De Detrix Que quedan dos combates Todavía Es la cuarta chica Ruth Y me ofrece Un Nidoran macho Pues Nidoran contra Nidorino Mismo nivel Y no te ha evolucionado Tío Yo esto no lo entiendo No le voy a hacer doble patada Porque Tiene cuerpo llama Y me va a quemar Me va a quemar Y no es plan de que me queme ¿No? No tengo ganas De que me queme Y es porque no se quema Tío Es que no No puede quemarse Tío Esas cosas Son muy rayantes Para mi Eh Mierda Debería haber cambiado Es un Nidoran tipo agua Este lo habéis visto En el inicio Vamos a cambiar Se ha caído No No se puede El 13 Y le puede hacer Bastante daño Con un gruñido Evidentemente El látigo cepa Y me lo resiste El látigo cepa Coño Pues sí que es defensivo DT 17 C ganó Vale Y ahora sí Vamos a abrir Con C de cubito Nuestro mejor Pokémon Pero cámbiate Y Al último El último Y ahora Supongo que el siguiente No será otro entrenador No me dará un premiesito Dice Yo soy el quinto Voy a acabar contigo Guay Dice Luchar contra el campista Ezequiel A ver Estoy haciendo esto Porque me sirve De entrenamiento Para gimnasio Porque en realidad Un manky tío Un manky C de chuchino tío Siempre me acuerdo De chuchino Claro que no manky Vamos a ir con Un Es tipo hielo No pues Un disparo Debería ir bien Muy bien Vale Y Hasta luego Chuchino Hasta luego Era el último Me parece fácil También es que había tocado Un cubito Estaba en el 18 Me cago en el No sé a qué nivel Para estar en el gimnasio Pero supongo que son más niveles Que esta gente Así que Lo voy a tener chungo Dice Te interesa No Seguro No Únete a nosotros No Ya te he dicho Que te unas a nosotros Que te arrebiento la vida Necesitas que te convenza Te haré una oferta No puedo rechazar En serio Y yo estoy diciendo Y yo estoy diciendo No tío No puedo luchar Con este hombre Me da una pepita Que me muero Sabes que estoy malito Estoy malito Aparte de la cabeza Porque me pongo siempre gorra Tío No lo entiendo Pero seguro que el día Que no me ponga gorra Me decís Crillo tío O sea Ponte la capucha La gorra la llevo debajo ¿Vale? Me vais a decir Crillo Ponte la capucha O te arrebiento la vida En los comentarios Seguro Eh Un Zubat 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 Y desde tu capacidad Podrías Ser líder En Team Rocket Piénsalo Sería una buena oportunidad Para ti Ni puto caso Vamos a ver Que ponemos primero Para capturar Eh Miku no Miku no es buena idea Bueno Miku puede ser buena idea No sé a que líder Van a salir los Paco Puede ser buena idea Más que nada Esto es Esto es ruta Ruta nueva Y es un pilli Vale Un pilli Vale Vamos con persecución Hostia Le va a hacer daño El persecución Eh Vale Hostia No lo ha hecho tanto Vale Ahora vamos a ir Con la mochila Con una poción Que da nueva ruta Creo que da nueva ruta Tío Ahora me estoy rayándotela A la cabeza Capturado ese pilli Vamos a ponerle Un mote De todas formas Si no hay nueva ruta Pues lo soltamos Y volvemos a poner El mismo mote Vamos a ver Recritadlo Porque los datos De Pidgey Eh ¿Quieres poner un mote De Pidgey? Sí Obviamente Tengo que ponerle Un mote Va a ser el señor Ejeje Ejeje Sip Gamer Que nos dice Tiene C, D y M Ciudad de México Un saludo Para todos los mexicanos Que me veis Que sé que son muchos Y vamos a ponerle Sip Gamer Le vamos a poner Sip en tu honor Uy que casi le doy Te lo juro Que casi le doy Otra vez Al finalizar Y la cago Vale Fue enviado al PC A la caja 1 Pues tenemos un Pidgey Me mola el Pidgey La verdad Es tipo fantasma Está bastante bien Uy Podría haber sido un Katerpie Dragón Tío Venga Prefiero al Pidgey Y cogemos aquí La Pokeball Se nos está haciendo ya Bastante largo el capítulo Así que lo que vamos a hacer Es dejarlo aquí Mañana nos enfrentaremos Al líder de gimnasio A Misty Y espero que os haya gustado mucho Dejad un like Nos vemos mañana En otro vídeo ¡Puah!